Es un gusto tener esta mañana a Erich Carreón, él es director de Industria y Comercio aquí en Atlixco. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Marisela, muy buenos días. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Y bueno, nos traes el día de hoy, esta mañana, información muy importante porque, bueno, está relacionada con los operativos de fiestas patrias, ¿es correcto? Es correcto, Marisela. Y bueno, pues, ¿qué nos vienes a comentar? ¿Cuál va a ser la logística en cuanto a los cuidados que debemos de tener del alcohol, de venta del alcohol, de pirotecnia? Platícanos, por favor. Mira, es importante que nuestra ciudadanía conozca que la Dirección de Industria y Comercio ha estado trabajando desde el primer día de septiembre, notificando en los mercados municipales, en nuestro tianguis municipal, que está prohibido el uso y venta, obviamente, de pirotecnia en cada uno de nuestros locales comerciales o espacios comerciales que atienden a estos espacios municipales. Es importante que la ciudadanía conozca que hemos estado haciendo revisiones en coordinación con Protección Civil Municipal. Hemos estado recorriendo. Obviamente, pues, también los tratamos de sorprender y revisar de manera escondida. Por eso es que no nos ven de repente muy… El chiste es que no los vean venir, ¿verdad? Exactamente, que no los vean venir. Pero es importante recordarles a todas y a todos los comerciantes de los mercados municipales, tianguis municipal y plazuela de Santa Rita, que no está permitido mantener, ni acumular, ni comercializar ningún tipo de pirotecnia en nuestros espacios municipales de trabajo. Por lo que resta a nuestros festejos que ya de cara que inician el día de hoy, el día del charro con nuestra cabalgata anual tradicional, efectivamente ya estamos regulando a los comercios que se integran dentro del primer cuadro de la ciudad con el tema de la no venta de bebidas alcohólicas en botellas de cristal. Solicitarles a todos ellos que pudieran realizar su venta vertiendo estos líquidos en vasos de cartón reciclable o de plástico reciclable durante los días 14, 15 y 16 de septiembre. También comentarte que estamos montando un operativo que obviamente se intensifica el día 14 de hoy durante la cabalgata, el día de mañana para el 15 de septiembre que es el grito de independencia y el día 16 de septiembre durante lo que es nuestro desfile también muy tradicional en donde participan todos nuestros niños y nuestras familias atlisquenses. Así es. Y bueno, pues también recordarles que todo esto es para beneficio de todos nosotros. No hay que verlo a lo mejor como bueno, ya me vienen a revisar, sino que es beneficio para todos los ciudadanos. Recuerden que asisten pues los pequeñitos que también pues se deben de divertir en lugar de terminar a lo mejor con un susto. Ahora, en relación a lo que comentas de la revisión a los comercios, ¿hay alguna multa, algún llamado de atención y en caso de reincidir, qué podría pasar? Mira, nosotros estaremos haciendo operativos junto con Policía Municipal, revisando no solo el primer cuadro de la ciudad, sino en distintas juntas auxiliares, también mantenemos coordinación con los presidentes auxiliares y los inspectores auxiliares. En caso de existir algún reporte inmediatamente, nosotros vamos a llegar al punto y a evitar sobre todo la venta ilegal o sin permiso de bebidas alcohólicas. Es una de las cuestiones que van a estar muy revisadas y si van desde las 100 unidades de medida hasta las 1000 unidades de medida. O la clausura. O la clausura. Bueno, pues entonces hay que evitar que no cierren el negocio a lo mejor sin necesidad. Aparte de eso que también la pirotecnia le hace mucho daño a los animalitos, se espantan muchísimo y pues también hay que empezar allá a generar este tipo de conciencia, ¿no? Estamos dentro de una nueva cultura de la protección. Afortunadamente, me comentaba el Combinador de Protección Civil que hoy en día pues se ha reducido el uso de pirotecnia en nuestro municipio. Es importante acercarnos a las mamás, a los papás, nosotros desde el punto de vista del comercio, pero también de la seguridad, pedirles que por favor no fomenten este tipo de actividad y sobre todo pues es en beneficio de su propia familia, en beneficio de sus niños. Y yo creo que sí se ha reducido y se ha tomado la gente conciencia, porque yo me acuerdo hace algún tiempo atrás que sí había, por ejemplo, que algún niño se quemaba, que la mano, que le explotaba en el oído, muy peligroso también, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hoy día ya no se conoce tanto el tema, pero bueno, esto depende de que todos, todos como ciudadanos, pues pongamos de nuestra parte. ¿Algún último mensaje que nos quieras dar, por favor, alguna invitación? Sí, claro que sí. Mira, me quiero dirigir también a nuestros comerciantes del Tianguis Municipal, informarles que independientemente de que ya han sido notificados por escrito, informarles que estarán ocupadas por los contingentes del desfile este sábado por la mañana, la calle 15 Puniente y la calle 17 Puniente de Avenida Independencia hasta Calzada del Carmen, suplicarles que nos permitan colaborar con la logística de nuestro desfile anual tradicional y posteriormente a que se vacíen las calles que hayan avanzado los contingentes, podrán hacer uso de sus espacios comerciales del esquema y área de Tianguis. ¿Nos puedes repetir qué calles, por favor? Por supuesto que sí. Refiriéndome en específico al Tianguis Municipal, es la 15 Poniente desde Avenida Independencia hasta Calzada del Carmen y la 17 Poniente desde Avenida Independencia hasta Calzada del Carmen. Suplicarles a todos y a todos los comerciantes que realizan su venta en estas calles, que nos permitan, que nos dejen libres y liberados para que puedan formarse los contingentes, que continúe la logística de nuestro desfile anual tradicional y posteriormente a que se hayan retirado, que hayan avanzado estos contingentes, podrán empezar a hacer uso de los espacios comerciales. Bueno, y es un buen motivo también para ir caminando desde casa, ¿no? Si no están tan lejos y tienen la oportunidad dejar el carro para evitar tanto congestionamiento, ¿cómo es? Efectivamente, es un buen momento para darle al tema también del ejercicio y aprovechar en familia, aprovechar las festividades en familia, invitar a todas y a todos nuestros amigas y amigas atlisquenses a acompañarnos en esta cabalgata tradicional. Hoy es Día del Charro, como les mencionaba. El día de mañana, al grito de independencia, acompañen a nuestra señora presidenta municipal, Ariad Nayala. Y el día 16 de septiembre, pues también acompañennos en nuestro desfile tradicional, que es maravilloso ver tantas sonrisas, tantos niños en el tema del confeti y en esas cuestiones, que son unas muy buenas costumbres y tradiciones.